La adoración de Denis Julio Quintero Cierra los ojos y echa tus problemas al viento Porque en diciembre Dios quiere que estés contento Si te encuentras lejos, lejos, lejos de tu linda tierra No lo pienses, vuelve pronto al lugar donde naciste Si te encuentras lejos, lejos, solo mira las estrellas Y sentirás que allá en tu casa tu gente feliz te espera Porque es mejor prender las velitas con los amigos Junto a todos los vecinos y no quedarse tan solo y aburrido Y la verdad, no hay nada como estar el 24 En compañía de la familia, disfrutando Nochebuena Navidad, que linda Navidad, te deseo que el año nuevo Te traiga prosperidad Si te encuentras lejos, lejos, lejos de tu linda tierra No lo pienses, vuelve pronto al lugar donde naciste Que él y Daniela Patiño y Luis Gabriela Regocés Mis consentidos Paula Rosana Guevara Como te quiere tu papá Mira como se ven las calles tan bonitas Que la ciudad, que la ciudad parece un pesebre con miles de luces Y me imagino el 25 los niños jugando Con los regalos que el niño Dios traiga de aguinaldo Si te encuentras lejos, lejos, lejos de tu linda tierra No lo pienses, vuelve pronto al lugar donde naciste Si te encuentras lejos, lejos, solo mira las estrellas Y sentirás que allá en tu casa tu gente feliz te espera Porque es mejor cenar con nuestros padres bien contentos Como una botella de vino Recordando y añorando viejos tiempos Y la verdad No hay nada como estar el fin de año Cuando la sirena suene Agarrarse de las manos Navidad Que linda Navidad Te deseo que el año nuevo Te traiga prosperidad Si te encuentras lejos, lejos, lejos de tu linda tierra No lo pienses, vuelve pronto al lugar donde naciste Si te encuentras lejos, lejos, solo mira las estrellas Y sentirás que allá en tu casa tu gente feliz te espera Si te encuentras lejos, lejos, lejos de tu linda tierra No lo pienses, vuelve pronto al lugar donde naciste Si te encuentras lejos, lejos, solo mira las estrellas Y sentirás que allá en tu casa tu gente feliz te espera Si te encuentras lejos, lejos de tu linda tierra